La policía investiga las circunstancias en las cuales resultaron con heridas por arma blanca dos personas en momento que se encontraban en un velorio la noche del pasado lunes en el sector Villaverde, aquí en San Francisco de Macorís. Misael Santana Costa de 20 años y Yuri Pérez Hernández de 18, residentes en el sector Las Caoba, se encuentran recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl. Nosotros llegamos al velorio. ¿Quién es? Yuri y unos cuantos muchachitos más con nosotros. Eran los cuatro. Entramos al velorio y cuando estamos ahí mirando en la caja, yo voy y le doy cumplimiento a la mamá porque la mamá me conoce y a la otra tía de ahí. Y cuando yo entre la saludo, vuelvo y me agrego a la caja. Y la mamá llegó y se le acercó al otro muchacho y le preguntó que él buscaba ahí. ¿Quién era ese otro muchacho? Yuri. ¿El que andaba contigo? Sí, el que andaba conmigo. Perfecto. ¿Entonces? Nosotros estamos ahí viendo y le dice ahí, no, no. Porque tú sabes que yo soy amiguito de ahí y nos duele porque lo que le pasó a él. Y entonces nos rodean de tigre y nos sacaron para afuera. Nos sacaron para afuera y que no, que no tenía que estar ahí, que sé yo qué, que ese era el problema para los tigres. Y yo dije, bueno, ve viejo, si tú crees que eso nos trae problemas a nosotros, nosotros no vamos. Ah, pues está bien, abran de aquí, abran de aquí. Yo así de tigre. Está bien, nos vamos. Yo hago así, prendí el motor y el muchacho se me va a montar atrás, se me va a montar. Y cuando se va a montar viene uno y lo agarra por ahí suerte. ¿Ajebri? Ajebri. Lo agarra por ahí suerte y lo arrincona así para ya tirarle el puñal. Y cuida otra que andaba conmigo, se desmontó de la pasola, defendí ajebri. Y cuando yo pudiera salir corriendo, yo prendí el motor y atrás de ellos. ¿Qué pasa? Yo me caí en una cuivita, así que había. Cuando yo me caí, venía el reguero de tigre para arriba y venía. Me tiró esa ahí primero. Yo me mandé, porque imagínense qué iba a hacer. Me mandé y me tiró esta otra aquí. Y cuando iba atrás de mí, todo esto atrás de mí, me tiró esa otra ahí atrás. Y yo me entré así como para una casa y esa casa no tenía más salida. Tuvo que partir un alambre para poder salir otra vez. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco. ¡Gracias! ¡Gracias!